¡Muy buenas viajeros! Os saludo desde aquí, desde mitad de este rosco aquí perdido en Madrid En un sitio bastante singular, la verdad Bueno chicos, pues aprovechando que somos casi 4.000 viajeros y ya te he empezado a formar parte Como aseguradora de mis viajes, quería lanzar un pedazo sorteo ¿De qué trata este sorteo? Pues voy a regalar nada más y nada menos Que un viajazo a Nueva Zelanda Ya sabéis chicos, lo que me encantan este tipo de viajes de naturaleza extrema De perderse, de coger coche, recorrer, recorrer territorios totalmente salvajes e inexplorados Y yo creo que Nueva Zelanda sin duda es un país que tengo en mi top ahí apuntadito, ¿no? Y tengo unas ganas increíbles de ir En primer lugar, vamos a explicar un poquito de qué trata este sorteo Se trataría de dos vuelos directos desde Madrid o Barcelona a Nueva Zelanda 1.000 euros para ti y para tu acompañante Además del seguro de yate, por supuesto, que estará cubierto durante todo el viaje En caso de que te pase cualquier cosa, ¿no? Pues que esté ahí ya a ti para protegerte Entonces, ¿qué hay que hacer para participar? Muy sencillo chicos, en primer lugar, tenéis que seguirme a mí en cualquiera de las redes sociales Si estáis aquí será por algo, ¿no? Si habéis suscrito a mi canal, si no lo estáis, ahí está Si no os dejará el resto de redes sociales En segundo lugar, tenéis que suscribiros a Yati en cualquiera de sus redes sociales también Twitter, Instagram, Facebook o lo que sea Y en tercer lugar, muy fácil y sencillo Tenéis que rellenar el formulario que os dejaré ahí abajo, ¿vale? Es básicamente poner, pues, el nombre, apellidos, dirección, fecha de nacimiento Y automáticamente entraréis en el sorteo En este caso se trata de un doble sorteo ¿Por qué? Porque en primer lugar el sorteo se llevará a cabo entre todos los bloggers como yo Que sorteamos este viaje, ¿no? Y en el caso de que resulte ganador, podré viajar yo con otro acompañante Además de que automáticamente entraréis vosotros en ese sorteo Voy a hacer algo diferente, viajeros Voy a hacer algo diferente que no ha hecho el resto Y es que si resulto ganador yo primero de este sorteo Voy a viajar también con otro de vosotros Es decir, va a ser un doble sorteo Vais a ser dos de vosotros los que vais a viajar a Nueva Zelanda Así que ya estáis rellenando ese formulario, ¿vale? Tenéis como fecha límite de participación hasta el 9 de marzo Así que yo, que vosotros me daba prisa Ya no sé qué estáis haciendo porque Viaja a Nueva Zelanda, mil euros seguro O sea, una vez hayáis rellenado el formulario Quiero que me dejéis en los comentarios quién lo ha hecho efectivamente Así yo voy a estar pendiente de quién lo ha hecho y quién no, ¿eh? No vale hacer trampas Tenéis que seguir a mí, recordad, seguir a Yati Y rellenar ese formulario Como siempre, ya sabéis que un pedazo like Pero espero que nos toque porque Yo creo que va a ser increíble Voy a grabar todo el proceso con uno de vosotros Y yo creo que va a ser una de esas aventuras que nunca se olvida Y bueno, chicos, ya sabéis que podéis suscribiros Dadle a me gusta a todo eso, un pedazo like Compartir Y ya sabéis que la vuelta a casa no más que comienzo de la siguiente aventura ¡Hasta Nueva Zelanda, viajeros! ¡Hasta Nueva Zelanda, viajeros! ¡Pero, perfecto! ¡Pero, perfecto! ¡Pero, perfecto! ¡Pero, perfecto! ¡Pero, perfecto! ¡Pero, perfecto!